Un nuevo video viral ha llamado la atención de la comunidad San Cristobalense, el cual ha sido compartido hasta el momento en diversas páginas de Facebook, donde usuarios han manifestado total descontento. Y es que en el video se aprecia un par de jóvenes que decidieron filmar el momento en que uno de ellos se acerca a las jardineras, solo para dañar a los arbolitos que adornan las inmediaciones de la Sala de Bellas Artes Alberto Domínguez Borrás, uno de los edificios más queridos en la ciudad y que se encuentra a un costado del emblemático Arco del Carmen. En la filmación se escucha que se comunican aparentemente en idiomas otzil, celebrándose semejante hazaña, por lo que se demuestra que sus actos fueron con total intención de perjudicar las instalaciones del lugar. Internautas expresaron su molestia, incluso exigen que a través de las autoridades correspondientes se investigue y se les castigue a estos dos sujetos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.